Es poniendo un proceso en el que los chicos han venido trabajando, un proceso pictórico en soportes no convencionales y entre los grupos crear composiciones. En estos momentos tenemos 13 piezas pictóricas, creadas cada una por un grupo de formación. Esta exposición habla de lo que es el renacer y el éctasis. Queremos representar cómo aquí en Guatapé está generando mucha contaminación al venir los turistas. Nuestra obra lo que quiere representar es lo perverso, lo ruidoso, lo catástrofe que se puede ver en el exterior, el ruido. A partir de este proceso en el aula fue que logramos consolidar hoy esta muestra final donde cerramos el ciclo de artes plásticas de este año con una gran satisfacción. ¡Gracias!